Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos, son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábados. Yo, yo, alza, los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa, su pelo mojado goteando amor de balanza, yo, la tonta se enoja y con mi voz se amansa, yo, voy a alejar su corazón decorando mi lanza, ahogándose que ese amor no falta, vino por mi y rechacé a unas cuantas, suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza, traen fast food para llenarme todas las panzas. Baila tanto que no puedo creer, como esta beba lo puede mover, baila tanto que no puedo creer. Y veo la cara del loro bancando, y el dólar subiendo en mi banco, sus sueños de arriba en mi carne, yo sé bien lo que están pensando, y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando, cantando el tiempo al encontrarme, perdiendo el tiempo al encontrarnos. Bebé, si baila conmigo la araña cayó a la red, ve mamá con nosotros, donde no nos puedan ver, yo no sé qué hacer, mamita de replay. Dale, que lo venga a gozar conmigo, mi dolor de amante se obligo, ella te dijo lo que hicimos, no quiere que seamos amigos, bebé. Mírame cuando te lo digo, volvemos justo, estoy perdido, vamos a permitir lo prohibido. Mujer, baila tanto que no puedo creer, como esta beba lo puede mover, baila tanto que no puedo creer, y veo la cara del loro mangando, yendo la subiendo en mi mambo, sus sueños de arriba en mi carne, yo sé bien lo que están pensando, y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando, cantando el tiempo al encontrarme, perdiendo el tiempo al encontrarnos. Bebé, como nunca se lo hicieron, vamos a darle, yo, que soy la mierda que soy, que ella sabe lo que soy, y me ama y eva de lo que soy, yo, y no hay otra beba a la que le dedique, esta letra al día de hoy. Mami, no sé qué hacer, quiero volverte a ver, quiero bailar de vuelta, hasta el fucking amanecer, y puedo estar horas y horas rapeándote, amando por chat, nos perdemos de tanto que, todas estas figas tuyas, que no saben calder, tú eres, te piqué porque con el amor, antes de pendejo, más flex. vamos a darle. Vamos a darle.